Bienvenidos nuevamente a este ejercicio de profundizar en el significado de los signos, entendiendo la ciencia de las relaciones, entendiendo que Géminis no está afuera en el cielo, está en nosotros, como capacidades, como potencialidades, estamos llamados a comprender, cultivar y desarrollar. Hablábamos cuando estábamos celebrando el peniluño de Géminis hace unos días, de la relación magnífica entre unas cosas y otras, del orden que podríamos llegar a percibir. Y creo que ofrece continuidad, y la continuidad hace parte de la secuencia y hace parte del orden, y le da significado a las cosas. Ofrece continuidad recordar en relación al festival de la buena voluntad. Que en el año 1952, Eleanor Roosevelt grabó un mensaje en donde anunció en radio, en Nueva York, la gran invocación. Y eso es, no sé, es fantástico, es mágico, es un hilo conductor maravilloso. Porque la gran invocación fue dada en una luna llena de Géminis, fue dada en un festival de la buena voluntad, le fue dada por el maestro tibetano a la señora Bailey. Es que, nos mueve. Después de 30 años, la discípula trabajando con su maestro, el grado de conexión entre la pureza de la mente de la discípula, y su maestro permitió a la recepción de la gran invocación, que es el mantra más poderoso que tenemos para invocar la luz, el amor y la voluntad de Dios. Para que podamos nacer a ese orden en el que estamos llamados, en donde la vida florece, en donde cuidamos unos de los otros, en donde la humanidad ocupa su lugar con plena responsabilidad, con plena dignidad. Para ser un canal del bien, para ser un canal del plan, para servir. Para servir no como una nota de sacrificio, sino como una nota de creatividad y de plenitud y de alegría, porque llega el día en que descubrimos que no existe una alegría mayor que aportar bien a otros. Total, la señora Roosevelt lee la gran invocación en una radio. La señora Roosevelt fue pionera en la aprobación, nada menos que de la Declaración de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. Y me encantaría leerles las palabras de ella, porque tienen el mismo significado, o más, hoy, que entonces. Esto dice ella en la radio en Nueva York. Hoy vivimos un mundo atribulado en muchas partes del planeta. La gente siente una sensación de desaliento en cuanto a si alguna vez se van a resolver sus dificultades. Y me parece que aquellos de nosotros que sentimos que es necesario un liderazgo espiritual en el mundo, estamos buscando formas de expresar lo que sentimos. Alguien me envió el otro día una invocación que se llama la gran invocación. Y me parece que expresa las aspiraciones que sostienen muchas personas en todo el mundo. Así que voy a leerla para ustedes en este programa. Claro, se refiere a las personas de buena voluntad del mundo. Se refiere a aquellos a los que les duele el dolor de otros. Se refiere a que a través de la gran invocación, que lo que propone es la interrelación entre los planos superiores a nosotros y nosotros. Para que el amor en términos verdaderos se traduzca en buena voluntad en términos inteligentes. Y se traduzcan soluciones en términos realistas pueda ocurrir. Entonces, eso se dice en 1952 y mucho hemos progresado. Quizá hoy que vivimos otra crisis, porque la gran invocación se dio en la Segunda Guerra Mundial y las dimensiones de lo que está pasando ahora, según algunos grandes pensadores, es análoga a la Tercera Guerra Mundial en el sentido de la destrucción de un viejo orden y el renacimiento. Y en ese renacimiento tenemos un papel esencial, fundamental. Y puede que nos asuste, puede que dudemos. Probablemente lo que desciende en Géminis es esa buena voluntad, fusión de voluntad y amor, que resuena con la buena voluntad que ya teníamos y nos hace más valientes, más cercanos a lo invencible. La serie de significados de Géminis como regido por el quinto principio vincula la meditación, el pensamiento y la palabra. Entonces, veamos un poquito. En el cuerpo físico, el signo de Géminis, que es un signo de aire, rige sobre los hombros, los bronquios y las cuerdas vocales. Las dos cuerdas vocales, como el símbolo de Géminis, como el glifo. En el cuerpo vital, va más allá y gobierna la función de la pulsación. La pulsación es aquello que sostiene la respiración. En el plano mental, rige sobre los pensamientos expresados como palabras, ya exteriorizados como palabras. Respiramos y hablamos entonces con ayuda de la garganta, el quinto centro. pensamiento y habla son dos de los mellizos a considerar. Entonces, ¿cómo vincular todo esto? ¿Cómo vincular la respiración, el pensamiento y el habla? Lo que Géminis nos enseña es que si aprendemos a enfocar la mente observadora en la respiración, literalmente, las fases iniciales de la meditación, literalmente, interiorizarnos y observar la respiración, fijar la mente en la respiración, simplemente es observarla. Si eso ocurre, la sobreactividad, la hiperactividad de la mente empieza a decrecer lentamente, como un tiempo, es ir a contracorriente. La respiración se calma, la mente se calma. Si esto es practicado por la mañana y por la tarde, si nos dedicamos ese tiempo a meditar, a observar la respiración, entonces los pensamientos se van a empezar a mantener calmados todo el día. Y eventualmente, si se practica durante años, la mente logra establecerse en la pulsación. La pulsación es la fuente de ambos, del pensamiento y de la respiración. Cuando la respiración logra asociarse de esa manera al pensamiento, todo el campo de energía se vuelve muy estable. Logramos coherencia cardíaca y logramos una actitud permanente de tiempo interno y de calma. Vamos a decir esto de otra manera, porque es el objetivo mismo de la meditación. La mente observadora se establece, crece, ocupa otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente reactiva son las dos mentes que tenemos. Géminis es el principio dual y la posibilidad de unificar. Entonces, la mente reactiva es la que toma partido, la que desea pasar a la acción, la que tiene su propio punto de vista, la que encima cree que tiene razón, la que es capaz de, bueno, muchas cosas iguales, el estilo manipular, y que en todo caso desea tener razón y que probablemente desea salirse con la suya, esa mente decrece, mengua, y empieza a modificarse. entonces, empieza a haber una relación entre las dos mentes, la que observa, también llamada la mente subjetiva o el observador en nosotros, y la mente inferior, la que es activa, la del ego, la que tiene su propio punto de vista. Ese espacio que se genera gracias a la capacidad de observar, y esto es muy importante, ese espacio que se genera cuando uno observa el espacio que hay entre un estímulo que uno recibe y la respuesta que uno da, puede ser definido como la verdadera libertad. Porque si ese espacio existe, la mente deja de ser reactiva, la respuesta deja de ser automática. Si ese espacio existe, podemos no responder de una manera acondicionada, podemos responder de una manera creativa, podemos ponernos en orden antes de responder, podemos respirar antes de responder, podemos acudir a un lugar más sabio en nosotros. antes de responder. Entonces, nuestras propias respuestas son cada vez más responsables y cada vez más sabias. Si somos más responsables, nos relacionamos bien, mejor, con los demás y con la situación. Si nos relacionamos mejor, nuestras acciones no generan karma, no generan consecuencias, no generan conflicto. Entonces vuelvo a la definición de libertad. Libertad es ese espacio entre el estímulo y mi respuesta. Libertad es que mi respuesta sea sabio. Libertad es pensar correcto y actuar correcto. Porque libertad es liberarme de la ignorancia. Libertad es liberarme de generar conflicto y de, por lo tanto, luego vivir el conflicto. Liberarse, liberarse del conflicto. También se nos enseña en Géminis para purificar la palabra. El cantar mantra es una vía excelente. Que la garganta se puede volver radiante y que el habla se podría llegar a volver magnética. Quizá debido a que el trabajo de Géminis es el trabajo de ocupar nuestro verdadero lugar como humanidad. Quizá, como veíamos ya, que el quinto centro, cuando funciona bien, permite la relación de lo superior a lo inferior. Podríamos trabajar en lo que Géminis significa todo el año. Porque tendríamos que trabajar con nuestra mente todo el año. Aunque durante el mes en que el sol está en Géminis la oportunidad sea mayor es un trabajo para para todo el ciclo, posiblemente muchos ciclos. Entonces, si queremos tener algunas ideas, algunas sugerencias respecto a la purificación de la palabra, podríamos llevar un diario, podríamos observar, podríamos ponernos deberes, tareas, de abstenernos de manipular, abstenernos de mentir, de criticar, de que nuestra palabra tenga juicio o de que nuestra palabra sea egocente. Todos estos vicios del habla nos llevan, nos envuelven a nosotros mismos en una nube densa, en una neblina y nosotros mismos nos desconectamos de la fuente de verdad, de la fuente de fuerza verdadera y de belleza. Otra forma de trabajar con la palabra es aspirar a escuchar las necesidades reales de quien nos habla cuando escuchamos, ver lo que dice detrás de lo que dice. Bueno, claro, también podríamos aspirar a tener el silencio suficiente y la conexión suficiente para escuchar la guía del alma hablando de nuestro corazón. Una recomendación simple es guardar más silencio, reflexionar más antes de pronunciarnos, antes de hablar. claro, eventualmente, después de un tiempo de que esta purificación se está dando, podemos aspirar a ser agentes de la armonía, conciliar posturas, disolver malos entendidos, mediar. y quizás algún día que nuestra palabra motive y fortalezca, que inspire a lo mejor. Se nos dice que en Géminis la buena voluntad puede manifestarse porque desciende el amor, no solamente de de una fuente dentro del sistema de la constelación de Géminis y no una fuente más allá de la Ozanera. Entonces, todos esos voltajes de amor se traducen en nosotros, en buena voluntad a lo largo del tercer gran festival y quizás valga la pena tener algunas reflexiones sobre el amor de aquellos que lo encarnaron, de aquellos que lo entienden profundamente. Puede ser muy inspirador. Cuando oigas la palabra Dios, sustituyela por amor. Cuéntame luego tu experiencia, lo que ha pasado en el centro de tu corazón. Suave fue Amar podría convertirse en la forma más económica de sanar el planeta. Es E. Taylor Una buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia. La madre Teresa de Calcuta solo me dejó un mensaje dar amor y más amor a Dios, al mundo y a la gente sin preguntar quiénes son o si lo necesitan. Madre mi hermana. Ahora algunas de Jorge Carvajal. El amor necesita un recipiente, un receptor que haya creado un vacío al interior. Ese estado de receptividad para el amor nace en la apertura del corazón creada por la humildad y la ternura. Gracias el doctor Jorge Carvajal. El amor apenas es potencia en nosotros. Si no toco el instrumento, si no lo afino previamente, no voy a producir música bella. La música necesita del instrumento bien templado y el instrumento es la personalidad. Otra vez, Jorge. Un amor comprometido es amor universal, pero encarnado aquí y ahora, fluyendo al ritmo de la necesidad. la conciencia es el método de la evolución para unirse es otra expresión del amor. Y por último, en la secuencia de Jorge, sin amor el pensamiento es una ráfaga de luz que solo alumbra el intelecto y deja oscuro el corazón. para vivir. Vamos a mazatma la fuerza del amor y la compasión es infinitamente mayor que el poder de las armas. El amor es el significado último de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento es la verdad es la alegría está en el origen de toda creación. Estamos en la penúltima reflexión sobre el amor. contra el arte de Chata. Llegará el día después de haber controlado el espacio los vientos las mareas y la gravitación en que llegaremos a controlar y usar para Dios las energías del amor y en aquel día por segunda vez en la historia del mundo habremos descubierto el fuego. y acabamos con San Agustín no se puede acabar mejor la medida del amor es amar sin medida. El amor que desciende a nosotros desde fuentes solares desde las estrellas desde la jerarquía desde otros seres humanos nos permita cumplir nuestra parte vibrantes de vida creativos sintiéndonos unidos que la buena voluntad nos dé la capacidad de emitir el bien sea lo que sea lo que recibamos y de mantener la esperanza y la confianza sea lo que sea lo que esté ocurriendo así sea y cumplamos nuestra parte de la esperanza y la confianza con la esperanza que se ha la esperanza la esperanza y al